Salvatierra, el lugar de la vegetación hermosa. Solo la naturaleza hace grandes obras sin esperar recompensa alguna. Con esta frase de Alexander Hersen comenzamos nuestro viaje por Salvatierra, uno de los pueblos mágicos de Guanajuato, también conocido como el lugar de la vegetación hermosa. Y vaya que tiene su porqué, pues muchos de sus imperdibles involucran hermosos jardines, así como construcciones antiguas y fascinantes. Salvatierra fue la primera ciudad fundada en Guanajuato, así que ¿te imaginas todos los secretos que guardan sus templos, haciendas, casonas y demás recintos antiguos? Por eso, este viaje lo comenzamos en el Templo de San Ángelo Mártir, ubicado sobre la explanada del Carmen. Este santuario está clasificado como una de las más bellas construcciones de todo Guanajuato, así que el mejor tip será llevar tu cámara fotográfica. Además de sus templos, otro de los sellos indiscutibles de Salvatierra son sus hermosas haciendas, como la magnífica Ex Hacienda de San José del Carmen o la Hacienda de Santo Tomás, ambas idóneas para ser visitadas en pareja debido a su ambiente romántico e indiscutible arquitectura colonial. Ahora que si el plan es en familia, será mejor que vayas al famoso ecoparque El Sabinal, ubicado a la orilla del río Lerma, un espacio en donde encontrarás la calma al verte rodeado de sus imponentes árboles de agüegüete. También hay juegos infantiles y palapas, por lo que es un gran lugar para ir en familia a pasar una tarde divertida. Después de una agradable tarde familiar, se antoja una caminata tranquila para recibir la noche. Y no hay mejor lugar para hacerlo que en el jardín principal, el mero corazón de Salvatierra, el cual está rodeado por míticas casonas, plazas y mesones en donde puedes sentarte a descansar un poco mientras pruebas un suculento bolobán dulce. Y así es como terminamos nuestro viaje por Salvatierra, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Uno de los rincones más antiguos en nuestro país.